¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Pago con tarjeta. ¿No quisiera pagar un extra en sus cuotas y donarlo para la nueva casa de playa de nuestro gerente? Claro, ¿cómo no? ¿Cuántas cuotas? Lo mismo haces cuando no comparas intereses. Con tu tarjeta CMR siempre pagas menos que con las tarjetas de otras grandes tiendas. Compruébalo. Con CMR siempre pagas menos.